¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Vamos con un clásico que han pedido El día de hoy vamos a hablar de cómo entrenar a tu dragón Muchas gracias FedeLobo Fíjate que yo he estado buscando un tutorial de cómo entrenar a mi dragón en YouTube Y no hay... Los dragones no existen ¿No? No, vivo borracho ¿Esta es mi casa? Que comience la saga en un video de cómo entrenar a tu dragón Por favor hermanito, púchale play Oh, vi una vez un pueblito de vikingos en las remotas islas de Berg Por muchas generaciones esta gente ha tenido que lidiar con la plaga más peligrosa del mundo mundial Y no hablamos de mosquitos u otro bicho Estos vikingos tienen que lidiar contra... Dragones Así es, los dragones son malos Los dragones generan caos y destrucción El jefe de este lugar es este señorón llamado Estoico Un viejo mamadísimo y barbón que se chinga a los dragones de un solo golpe Todos lo admiran y lo respetan Miren nomás que brazotes, que pechotes Su hijo, Hippo, es todo lo contrario Es chiquito, flaquito y no es nada bueno para pelear Hippo es el ayudante del herrero Bocón Y sueña con algún día ser un cazador de dragones para ganarse el respeto de su padre Pero cazar dragones no es nada fácil Hay razas bien peligrosas Como por ejemplo pesadilla monstruosa Un dragón que es capaz de envolverse en llamas O como este otro de dos cabezas que escupen gas Oh, pero de todos el más temible e implacable Es el llamado furia nocturna Que nunca ha sido visto por lo veloz y letal que es Lo único que escuchamos de esta criatura es su grito y su rayo láser Hippo se proponen ser el primero de su tribu en cazar uno de estos Así que construye una ballesta especial y huevos De milagro derriba uno Lo malo es que nadie le cree Y su padre, que piensa que su hijo es un inútil Se lo lleva de ahí Así inicia esta historia de iguanas voladoras Métele la intro Estoico comienza a alborotar a la aldea con la idea de que deben de buscar el nido de los dragones Para que de una vez por todas los maten a todos En lo que su padre se va de viaje Bocón se encarga de entrenar a los nuevos reclutas a cazadores Y ellos son Patapés El experto conocedor de dragones Patán El que nomás anda jodiendo a todos Este güey es como Nelson o como Alfredo Adame Los gemelos Brutasio y Brutilda Que no dejan de hablar nunca Y por último Astrid Ella es el crush de Hippo Que mujer tan rubia Que mujer tan letal Oigan si está bonita la niña vea A ver que se la ligue el Hippo A ver que se la ligue A ver Ya señor A ver que se la ligue Que se la presenten A ver si si se la liga El Hippo es pésimo en los entrenamientos El pobre ni siquiera puede sostener bien un escudo Un día intentó rodar con uno Y el peso lo venció Jaja Hippo estúpido El escuinkle logra rastrear al Furia Nocturna Que antes logró derribar Para ahora si matarlo Y ganarse el respeto de la aldea Pero al verlo ahí tan indefenso y asustado Se apiada de él Y lo libera Mocos El dragón le salta encima Pero al final también le perdona la vida Y se va Oh Pero el dragón no se va muy lejos Porque el impacto dañó el alerón de su cola Y ahora no puede volar Hippo intenta acercarse al animalito Lo dibuja Y luego intenta tocarlo Luego dibuja algo en el suelo con un palito Y el dragón lo imita En uno de estos tantos días Hippo descubre que el Furia Nocturna Puede ocultar sus dientes Poniéndole así su apodo Chimuelo Ay que bonito nombre Si o no Hippo es bien ingeniero Y él solito diseña un alerón artificial Luego distrae al Furia Nocturna Con unos pescaditos Para conectar la aleta a la cola del dragón Que se asusta Y mocos Los dos salen volando Lo malo es que Hippo se da cuenta De que el alerón no se mantiene abierto Por lo que diseña ahora una silla para montar Desde donde podrá controlar el alerón usando su pie Los entrenamientos siguen Y a partir de este punto Hippo sorprende a todos Porque lo que va aprendiendo del chimuelito Lo aplica en sus clases Por ejemplo El Furia le temía a una anguila Y el Hippo mete un dragón a un corral usando una anguila Luego descubre que a estos animalitos Les gusta que les rasquen en el cuello Y lo aplica igual en el campo de batalla Entreno que entreno Gano que gano Los demás reclutas se van para atrás Al ver este tremendo domador de dragones Y la popularidad de Hippo crece más y más Además por fin ha logrado montar al chimuelito Mírenlos como van Mírenlos Así hasta que su jefecito el estoico Llega a la aldea Y también se va para atrás Al enterarse de que su chamaquito Es todo un domador de dragones Todos en la isla andaban así de Mi respeto es para el güey El güey es chingón El güey tiene un chingo de aguante Y este güey está cabrón Hippo gana en el duelo final contra un dragón La Astrid se recontra en perra Porque por más que se esforzó No pudo ganarle al flaquito Pero la viejita de la tribu Ya cantó la victoria Y pues ya animó dos El problema es que la costumbre vikinga Dicta que el Hippo debe de ahora Matar a un dragón Para convertirse en un cazador Así que mejor se va a buscar A su amiguito chimuelo En lo que se le ocurre algo Ahí andaba con que pinche tribu Todo quieren Tú mi chimuelo Eres el único que me entiende ¡Hijo de su madre! La Astrid siguió a Hippo Descubriendo así Al furia nocturna No se preocupen Hippo calma la situación Y le pide a la morrita Que lo acompañe A volar con el dragón La rubia queda maravillada Con el viaje Y acepta que estas criaturas También pueden ser buenas ¡Qué diversión! ¡Ay qué bonito! ¡Oh! Pero en eso aparecen Muchos más dragones Y chimuelo entra En una especie de trance Los animales vuelan Hacia unas cuevas Bien misteriosas Donde descubrimos Que todos ellos Sirven a un dragón Digivolucionado Gigantesco Demonio mutilador Como pueden Nuestros héroes Regresan a Berg Y Astrid sugiere Que cuenten a todos El chisme Pero Hippo no quiere Porque teme que le hagan daño A su chimuelo A ver, a ver ¿Cómo que su chimuelo? Eso si sonó bien feo ¿Eh? A ver cómo que su chimuelo No sea grosero señor Él hace ceremonia de iniciación Para convertirse en un cazador Y Hippo debe enfrentarse A un pesadilla monstruosa Que se envuelve en fuego Y salta y grita Nuestro héroe trata de calmarlo Y la situación iba de lo más bien Cuando el estoico Se recontra en perra Al ver que su hijo No es el gran luchador Que le habían contado Interrumpe la pelea Comenzando el caos Y la destrucción Chimuelo escucha los gritos Y alertado Vuela a la aldea Para defender a su compita Mala idea amigo Porque los vikingos Lo atrapan Y estoico decepcionado De su hijo Casi casi le dice Que es una vergüenza No eres un vikingo No eres mi hijo Chimijo mamón Estoico toma al chimuelo Como rehen Y lo amarra a un barco Para que los guíe A la guarida del dragón Mutantes a Yaginesco Oh Pero estoico Se va a recontra cagar Al ver al animalón Que se escondía En estas cuevas Imagínense llegar Con la idea De matar a un dragón normal Y mocos Te encuentras con este Godzilla Que con un pisotón Destruye barcos Y con una sola llamarada Arrasa con toda la flota No se preocupen Hippo libera a los dragones Que los vikingos usaban Para entrenar Y montados en ellos Los novatos Se lanzan a rescatar A los adultos Hippo trata de ayudar A Chimuelo Pero una explosión Causa que ambos Caigan al agua Es en este momento Donde estoico Por fin despierta Rescata a su hijo Pero también A Chimuelito Nuestro héroe Se monta en su compita Y ahora si está listo Para enfrentarse Al Godzilla mutilador Se arman Los guamazos No one is Chimuelo dispara Su rayo láser Al hocico de Godzilla Que cae su muerte Estrellándose en el suelo Todos creían Que Hippo se había muerto Pero no El Chimuelito Lo salvó Nuestro héroe despierta Al poco tiempo Con una pierna prostética Y con el descubrimiento De que vikingos Y dragones Ahora viven En paz y armonía Astrid le planta Un besote Y así Berk Se ha transformado En un pueblo Que cría dragones Así termina La primera película El Hippo venció Un dinosaurio Y se ligó A la guarita Que buen día La saga continúa En como entrenada Tu dragón 2 Ya pasaron 5 años Y ahora en Berk Se divierten Armando carreras De dragones Donde deben de cazar Borregitos Y meterlos a una canasta Como si fuera Básquetbol Pero con borregos E iguanas Estoico Está muy orgulloso De Hippo Y por eso está de terco Con que debe de tomar Su lugar Como líder De la aldea Pero nuestro protagonista No quiere ser jefe Es más Ni sabe lo que quiere Solo sabe que allá afuera Hay muchos misterios Por resolver Y gente por conocer Quiero vivir March Déjame vivir March Déjame por favor Los problemas Los problemas comienzan Cuando nuestros protagonistas Se encuentran Con un cazador De dragones Llamado Eret Que captura Al dragoncito De Astrid Este tipo Dice trabajar Para un mercenario Bien peligroso Conocido como Drago Manodura Se dice Que el tal Drago Es más peligroso Que el chapo Más peligroso Que el cochiloco Hippo Y Astrid Se las arreglan Para liberar A su dragón Y corren De regreso a Berk Donde para variar Estoico Ignora a su hijo Cuando este Trata de advertirle De los cazadores Que andan por ahí Pero cuando Hippo menciona Drago Manodura El vikingo Se recontra caga Y ordena Que todos se escondan Porque el también Sabe que Drago Es más peligroso Que el chapo Más peligroso Que el cochiloco Hippo cree En el poder De la palabra Así que se escapa De la aldea Con la esperanza De que con el diálogo Drago Manodura Entienda que los dragones No son malos Entonces se escapa De la aldea Localiza el barco De Eret Y se entrega Al enemigo Por voluntad propia Eres un tonto Muchacho No se preocupen Patan y los demás Amigos Llegan a rescatar A Hippo Y aquí viene un chiste Con el que me reí Mucho Porque la brutilda Queda encantada Con el Eret Y se entrega Con todo y dragón Atrápame Ja 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 Esa brutilda Es bien vaciada Al lugar también Llegan Estoico Y Bocón Y el padre Ahora sí Nos va a contar De donde conoce Al famoso Drago Manodura Fíjate que resulta Que hace muchos años Todos los vikingos Se reunieron Para decidir El destino De los dragones Y Drago Llegó con la promesa De acabar con la plaga Si es que todos Se rendían A su voluntad Los vikingos Se rieron Se rieron de él Drago Se emperró Y nomás al salir Una horda de dragones Controlados por él Quemaron a todos Excepto a Estoico Que fue el único Que sobrevivió Drago es una persona Muy necia Que lo único Que quiere es causar Caos y destrucción Pero Hippo Sigue convencido De que él puede cambiarlo Porque si Naruto Y Goku Pueden volver a sus rivales En personas buenas Porque él no Hippo se va volando Para pensar cosas Pero se recontra caga Cuando un jinete Enmascarado Lo encara Y lo captura El pobre chimuelo Se quedó sin su amigo Y como ya sabemos No puede volar solo No se preocupen Hippo es llevado A un santuario misterioso Donde es reunido Con su amigo Nuestro protagonista Se va a ir para atrás Porque este jinete Misterioso Es nada más Y nada menos Que su madre Valca Esto no es posible Si si lo es Fíjate que te cuento Que resulta Que la madre Era la única En el pueblo vikingo Que no apoyaba La idea De que humanos Anduvieran matando dragones Porque ella un día Encontró a uno De estos animalitos En su cuarto Cuando Hippo era un bebé Y ahí se dio cuenta De que los dragones Eran buenos Lo malo es que El chingado estoico Entró y asustó al dragón Que comenzó a romper Por aquí y por allá Y se llevó a la Valca Desde entonces Estoico Creyó que su esposa La habían matado A los dragones Y a su vez Valca tomó la decisión De no volver a la aldea Porque sabía Que su esposo Jamás le iba a hacer caso Esta saga Está llena de puros Malos entendidos Toda esta gente Hubiera sido más feliz Si se hubieran sentado A hablar Y aclararlo todo ¿O ustedes Que opinan mi gente? Yo digo que chale Valca llegó a este enorme santuario Lleno de dragones Donde ella los estudia Y los cría Y donde todos obedecen Al dragón alfa Este enorme animal primordial Que escupe hielo Y que cuida Del balance del mundo Este dragón titanesco Es pacífico Y lo único que hace Es estar ahí sentadito Valca le pide perdón A su chamaquito Por haber desaparecido Tantos años Pero también le pide Que empiecen de nuevo Para juntos cuidar De este santuario Y de los dragoncitos Que felicidad Que alegría Y mientras tanto La ruca del hipo Astrid se lanza A buscar a su novio Y junto a sus compas Secuestran al Ere Para que los guíe Hasta Drago Pero la estrategia Le sale mal Porque esta gente No es nada tonta Y mocos Los capturan Y los llevan Ante su líder Drago mano dura Un viejo cabreado Con la vida Que usa una capa Contra el fuego Y que grita Para poner nervioso Al Drago Astrid le dice Que su novio Es el experto Más experto Domador de dragones Que existe Pero en vez De intimidarlo El Drago Se emperra Y ordena De una vez Atacar Con todas sus fuerzas Al santuario De las iguanas Mientras tanto Estoico Encuentra a su hijo ¿Cómo llegó a este lugar Si ni sabía De su existencia? No sé Ahí andaba el señor Con que ya vámonos rápido Que nos encuentran Cuando Jijote Es su madre Se reencuentra Con su esposa Y sin decir palabras Solamente se le acerca Vilca se puso Bien nerviosa Y se puso A pedir perdón Pero estoico Solo le dice Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Ay Que romántico Yo así quisiera Un barboncito Y un chimuelo La familia Se ha vuelto A reunir Arman un guisadito Y los esposos Cantan juntos Muy decididos A continuar Con su matrimonio Que felicidad Claro que sí Pero la reunión Es interrumpida Cuando Drago Llega a la isla Con chingos De vikingos Y chingos De balazos Eret se volvió Bueno Porque antes El Drago Le metió una chinga Y ahora se pone A ayudar A nuestros protagonistas Como joden Dice la balca Que saca su dinosaurio dragón Para poner orden Pero la balca Y todos se recontra Cagan Cuando Drago Saca un dinosaurio Igualito Para contraatacar Y luego somete A la pobre mujer No ni mergas Dice estoico Que llega para defender A su ruca Y así se arma La batalla campal Estoico contra Drago Los Godzilla Y los jóvenes Contra todos Esquivo que esquivo Vuelo que vuelo Mocos El dragón Digimon de Drago Vence Convirtiéndose En el nuevo alfa Que controla Todos los demás dragones Hippo confronta a Drago E intenta dialogar Con él Pero este cabrón Le va a demostrar Que no se anda Con chingaderas Y llama al alfa Para que domine A Chimuelo El dragoncito Intenta resistirse Al control mental Pero al final Es dominado Y se prepara Para atacar a Hippo Estoico Alcanza a llegar Y a último momento Empuja a su hijo Recibiendo el impacto Por él Aquí se van a poner Las cosas tristes Amigos Porque Estoico Muere No Apártate de él Largo Vete de aquí Lárgate Drago toma a Chimuelo Y se escapa Con todos sus dragones Después se arma El funeral Para despedir A Estoico Y es en este momento Donde descubren Que los dragones Bebé No obedecen Al alfa Porque son chiquitos Entonces montados En ellos Vuelven a ver Que ya está siendo Invadido por Drago Hippo vuela Hasta Chimuelo Y gracias al poder De la amistad El dragoncito Reconoce a su compa Y se libera Del dominio Del alfa Hippo salta Para ayudar a su amigo A retomar el vuelo Luego le venda los ojos Para que no vuelva a caer En el control mental Luego arman una estrategia Juntos Donde el dragón Distrae al drago Y mocos Hippo lo rocía De gas inflamable Eso te pasa por zorra Huevos El dinosaurio alfa Ataca con su rayo láser Congelante Que atrapa a Hippo Y a Chimuelo Oh Pero el furia nocturna Ha despertado su poder interior Destruye el hielo Y reta al alfa Para proteger a Hippo Uno a uno Los dragones Despiertan del trance Y reconocen a Chimuelo Como el nuevo alfa El ultra instinto Ha despertado El pobrecito del dragón dinosaurio Termina sin un cuerno Y es en este momento Donde se retira Drago se va chillando Como perra Y todos celebran El liderazgo de Hippo Que por fin es nombrado Nuevo líder de Berk Así termina la segunda película Y fin La saga continúa Y concluye En cómo entrenar A tu dragón 3 El mundo oculto Nuestros héroes Se dedican a rescatar dragones Y por alguna razón Aunque son unos adolescentes Siempre les ganan A los adultos Aunque se las pasen Gritando y jugando Hippo ahora viene Con armadura de escamas Contrafuego Y con una espada Así también muy de fuego Lo mal es que en Berk Los dragones y la gente Ya no caben Y además Bocón Empieza a insistirle al Hippo Que tal vez Ya va siendo hora De que se case con la Astrid Para consolidar su reino Vijo chismoso Si el nunca se casó A ver por qué Se andan mentiendo En relaciones Que no son suyas Hippo recuerda En sueños Cuando su padre Le hablaba Sobre un mundo oculto Lugar donde vivían Los dragones Él soñaba Con encontrar ese lugar Y sellarlo Para que humanos Y dragones Dejaran de pelear Hippo le platica A su ruca Que encontrar este lugar Sería la solución Perfecta a sus problemas Pero a Astrid Y al pueblo No les gusta tanto La idea De moverse De su amada Isla Berk Además Ni saben Si ese reino Existe Pero yo digo Que si existe Porque la película Si se llama El mundo oculto Y a huevo Que si sale El que viene A complicar las cosas Es un viejo canoso Conocido como Grimmel El Grimoso Los cazadores de dragones Están hartos De que Hippo Y sus amigos No los dejen Cazar a gusto Así que mandaron A llamar a este señor Que está obsesionado Con matar a todos Los furia nocturna Que existen Porque cuando era niño Uno le hizo mucho daño Y desde entonces Juró vengarse De todos ellos De hecho En esta saga Solo hemos visto A Chimuelo Porque todos los demás Los mató este wey O bueno Eso nos dan a entender Aparte Si se ve bien malo El Grimmel El cremoso ese ¿No? Cuidado con ese wey Se llama Grimmel El Grimoso Grimmel El Curioso ¡El Grimoso! Grimmel El Gangoso Anotado Grimmel El Furioso Tiene por ahí A una furia nocturna Hembra Que deja libre Para atraer a Chimuelo Que nomás al verla Queda bien enamorado Wow Que linda mujer Como quisiera ser El dueño de su corazón No hay tiempo Para pensar en el amor Porque Grimmel El Sarnoso Llega a ver Que directo amenazara A Lipo Y a sus compas Y luego con un chiflido Invoca chingos de dragones Que escupen ácido Y lo ayudan a escapar Es entonces cuando Hipo decide Contarle su idea Al pueblo entero Abandonar la isla Que los vio nacer Para migrar al mundo oculto La gente lo apoya Pero la verdad es que Este plan Si está bien rancio ¿A dónde van a volar? Nadie tiene ni una sola pista De si este lugar Existe o no Pero en fin Como dijera el filósofo La vida es un riesgo El grupo llega A un par de islas A descansar Y ahí comienzan A construir un par De casitas En lo que Hipo Encuentra El mundo prometido Chimuelo intenta Cortejar a su morrita Y le baila Y le mueve las alas Apoyado por Hipo Que le da consejos Desde lejos Pero el dragón Se agüita Cuando la hembra Se va volando Y como ya sabemos Chimuelo No puede hacerlo solo No se preocupen Hipo sigue de ingeniero Y ahora si construye Un alerón permanente A prueba de fuego Con lo que el dragoncito Ahora si puede volar solo Decimos todos Viva los ingenieros Viva el amor Lo malo Es que en este momento Nuestro protagonista Comienza a darse cuenta De que algún día Chimuelo Va a tener que irse Aún no Pero algún día No se preocupen No hay tiempo Para la tristeza Porque Chimuelo Encuentra a la novia Y se arma El vuelo del amor Chimuelo Y Chimuela Vuelan juntos Y el dragoncito También aprende Nuevas habilidades Como volverse invisible Mírenlo Mírenlo Como le hace Mírenlo Mientras tanto Hipo y sus compas Rastean al Grimmel Pero el es más listo Y los encierra Todos con sus dragones Escupe ácido Nuestros héroes Corren que corren Saltan que saltan Y escapan Que escapan Todos menos Brutilda Que es encerrada En una celda Y se pone a hablar Y hablar Y hablar Entonces el Grimmel Se desespera Y la deja ir Las cosas mejoran Cuando también El dragón de la Astrid Se desvía Y así no más Llegan a un enorme Sumidero en medio Del océano Que los conduce Nada más y nada menos Que al mundo oculto Imagínate nomás El estoico Buscó este mundo Por años Y nunca encontró Nada Y estos dos Así volando Se lo toparon De casualidad No digas tonteras En el mundo oculto Les toca ver A Chimuelo Como líder De todos los dragones Del lugar Y una vez más Hipo se pone bien triste Porque su amigo Se está independizando ¡Puepos! Un dragón Se da cuenta De la presencia De los humanos Y de puro milagro Alcanzaron a escapar Aquí el Hipo Se puso feliz Cuando se da cuenta De que la furia hembra También vino con ellos ¡Qué felicidad! ¡Felicidad mis huevos! Dice Grimmel el Jarioso Que llega con tranquilizantes Y se lleva a los dos furias Y a muchos otros dragones Hipo se queda bien aguitado Porque tiene la idea De que Sin su chimuelo Él no es nadie Pero Astrid le hace ver Que antes de conocer A su dragón Él ya era terco Y muy valiente Lo que cambió Y a toda la aldea Incluida a ella ¡Ya cásense! ¿No? ¡Que parchen! Hipo vuelve a encontrar Su motivación Y usando trajes Con escamas y alas Se lanzan a salvar A sus amigos Aquí se van a armar Los guamazos ¡Claro que sí! ¡¿Qué es? ¡Ya se lo saben Barrio, carteras y celulares! Ahí te va el iguano power Hipo se quita A los enemigos Activando sus poderes nórdicos Y después sorprende a Grimmel Que se defiende Con sus tranquilizantes Hipo los esquiva Pero Chimuelo es abatido Nuestro héroe Se las arregla Para liberar A la furia hembra Pero como el viejo Diabólico Lo tiene bien agarrado Se da por vencido Sálvalo No, 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 no Güey, güey, güey Güey, 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 güey No se preocupen La furia es bien luchona Salva a Chimuelo Y en chinga Regresa Para salvar a Lipo Mientras Grimmel Cae al agua Donde yo creo Que ya se murió Todos festejan La muerte del cazador Pero aquí es donde Hipo por fin Entiende que la historia De los dragones Necesita continuar Sin los humanos Que por siempre Van a querer cazarlos Entonces decide Dejar a su amigo libre Y seguro En el mundo oculto Los demás vikingos Hacen lo mismo Y por un tiempo Extrañan mucho A sus dragones Pero se mantienen Ocupados Construyendo Nueva Berg Astrid y el hipo Se casan Y con el tiempo Tienen hijitos Los dragones Ahora son un cuento De fantasía Y son pocos los humanos Que saben de su existencia No se preocupen Un día el hipo Se lanzó al mar Y se reencontró Con Chimuelo Que lo reconoció Y lo recibió Con harto gusto El dragón También tuvo hijitos Y luego juntos Volaron que volaron Algún día Los dragones Regresarán Cuando los humanos Estén listos De vivir con ellos En paz Así termina esta saga Métele los créditos Tu sonrisa Tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Y bueno gente Hasta aquí dejamos La historia En un video De como entrenar A tu dragón Pero no entendí Fede Lobo En que momento Nos explicaron Como entrenar A nuestros dragones Podría repetir El tutorial Si es aquí Pues aquí En mi casa O no es Ese güey En la parte de abajo Te dejo mi twitter Facebook Instagram TikTok Etcétera También recuerda Que la pensión El podcast Que tenemos Con Chris Martel Va a llevar Su show A tu ciudad Querétaro Toluca Y Guadalajara Así es Vamos a tu ciudad Los boletos Los puedes encontrar En la parte De la descripción Nos vemos en el siguiente video Amigos Muchas gracias Bye Subtitulado